Los secretos de la foto de Alfa con Laura que revolucionó a los seguidores de Gran Hermano. Pocos minutos antes de que arranque el debate, programa donde Alfa se mostró por primera vez tras su salida de la casa de Gran Hermano. El último eliminado por un poco más del 50% de los votos en su contra se acercó hasta Laura Uppfal, una de las integrantes del panel. Se entiende que con la información previa de que Laura fue una de las periodistas que más lo criticó desde los comienzos del reality show. Walter Santiago intentó seducir a la periodista y se le acercó con amabilidad a saludarla. En ese momento, atentos a lo que parecía en el primer cruce entre Alfa y Uppfal, alguien registró la postal de cómo el sexagenario intentó ganarse a Laura con un cariñoso saludo que incluyó un beso en la mejilla. Y esa imagen que arroba Emiliano subió a Twitter rápidamente se volvió viral y generó revuelo en el mundo de las redes sociales. Pero eso, a la hora de que comience el aire, no suavizó nada. Muy por el contrario. Uppfal dijo todo lo que tenía pensando manifestar en cámara. Nos quiere sobornar, comprar, lo vimos durante cuatro meses, es muy extremista y eso te lleva del amor al odio. La gente te quería, te adoraba. Lamentablemente apareció de a poco tu lado oscuro. Te llenaste de bronca de odio y ahí apareció esa parte horrible tuya, le describió Laura Alfa, quien la escuchaba con atención, en el programa conducido por Santiago del Moro. Tengo que decir que se te vio maltratador, misógino, gordofóbico, con odio con todo el mundo. Dijiste cosas horribles, detalló Uppfal ante la presencia, cara a cara, de Walter Santiago para luego, recordarle el episodio que vivió con Camila cuando le puso la mano en la boca mientras su compañera dormía y se burlaba de la situación. Algo que le generó un duro intercambio de palabras con Ariel, también exjugador. Adentro de la casa, luego de que Romina, su arche enemiga, hable de si lo extraña o no. Gran hermano no te lo cobró, pero en ese caso ella estaba dormida. No jugaste con Camila. ¿Por qué uno juega con alguien que está despierto? Estaba durmiendo, no jugó con vos. Sentenció. Y agregó, entiendo la edad que tenés y que no te vas a deconstruir. Lo sabemos, pero no es lo que corresponde hacer, le remarcó Laura Alfa, en el vivo del programa de las noches de Telefe. Soy jodido, soy cabrón, soy un hombre de 60 años y no voy a cambiar a esta altura. Me equivoqué en muchas actitudes, yo no tengo nada personal con nadie. Es un juego y Romina jugó mejor. Respondió Walter Santiago, ante los dichos de la panelista a modo de autocrítica. No estoy enamorado de Camila. Fui un apoyo para ella. Me contó muchas cosas de su vida. De su padre. Y en la casa me dijeron que tenía alejarme de Camila, aclaró Alfa. También, cuando del moro, le consultó si él tenía sentimientos especiales por quien fue su competidora. Y de la que se dijo que podía estar enamorado. ¡Gracias! ¡Gracias!